Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, Eva. Hoy vamos a ir a Carolina del Norte con nuestro amigo Darío Tamayo. Él nos va a enseñar su acuario. No crean que son tres acuarios, es uno solo. Vamos a ver qué nos platica. Hola doctor, buenas tardes o días. Mira, este es mi acuario marino, son 20 galones. Entonces, pues, tengo varios corales, algunos peces. Ya sé que el cirujano amarillo está muy chico para el acuario, pero pues es temporal, solo unos meses. Tengo lo que son los corales candy, algunos sovantus, por ejemplo, algunos hongos. Entonces, ahorita estuve intentando a ver cómo me iba con algunos SPS, pues, a ver qué tal. Espero que vayan bien, tienen apenas alrededor de casi una semana y media, dos semanas. Tengo tres payasos. Un coral hammer, una blastomusa, una cantastrea, y dos duncan, y, pues, demás cueros. Este candy llegó muy pequeño y créanme que está increíble. Está súper más grande, o sea, ha crecido muchísimo. Este azul, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero no sé bien el nombre. Nunca supe bien el nombre de cómo se llamaba. Solo sé que es un coral blando, pero nunca supe bien el nombre. Y, pues, pero ha crecido también demasiado. Fue el primero, junto con este Green Star Polyp, que llegó súper pequeño. Ya ha crecido tal vez tres, cuatro veces lo que, de cuando llegó. Esta ceña, esta pequeña de aquí, que tiene la base de cerámica. Créanme que, bueno, la mía no ha pulsado. No sé a qué se deba. No sé si sea normal, o a veces, pues, ya ve que he visto videos de usted que dice que no pulsan. Pero, pues, bueno, a ver aquí intentando. Esta otra ceña también tiene poco, tiene alrededor de una semana. Se ve ya más caída. Ahorita está un poco mejor. El único problema es de que, como que esta sí pulsa un poco, pero no del todo como esperaba. Pero sí pulsa un poco más que esta. No sé a qué se deba, la verdad. No sé si sea que tenga mala calidad. Bueno, tal vez no creo que tenga mala calidad de agua. Porque no, ya hubiera muerto algún otro coral. Fíjese que las montiporas, creo que, empecé con dos montiporas. Una verde, pero esa sí se murió. No, se blanqueó completamente. No supe qué le pasó. Y esta roja, pues, creo que no va muy bien, que digamos. Creo que las montiporas no me ha ido bien. Y, pues, pero, pues, los demás corales creo que yo los veo bien. No sé, no sé, tal vez, algún otro que pueda ayudar. Pues, creo que están bien. No sé, los he visto bien. Los he visto que abren perfectamente. Como le dije, pues, ahorita intenté con estos SPS. Ojalá que pueda, que se den, pues, esperar. A ver, solo es un intento. De iluminación tengo esta. Bueno, la compré en internet, en Amazon. Y créanme que ha ido muy bien. Bueno, pues, no tengo nada más que, pues, un generador de olas, una cascada y un skimmer de Fluval. Y, pues, prácticamente eso es todo el tip que tengo. Ahorita estoy editando lo que es... Solamente estoy editando un producto de Red Sea, que es para la coralina. Espero que funcione, porque, pues, no, 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 no tengo aún. No tiene mucho tiempo, me acuerdo. Tiene, lo que son, tres meses. Así que, pues, me imagino que, pues, por eso también es muy joven. También está el camarón limpiador y el camarón pimienta. No sé si se alcanza a ver bien. Una disculpa si está un poco sucio en la pecera. Es que esta semana no he tenido tiempo de hacerle limpieza. Pero, al menos ahorita para el video, pude limpiar un poco el cristal delantero. Para que, pues, pueda... Que se pueda ver mejor el video. Y, pues, como les digo, no sé si se acuerda que le mandé foto de este cirujano. Cómo llegó. Llegó un poco más pálido. Pero ahorita, espérame que está... Lo veo, no sé, creo que tres veces más amarillo de lo que llegó. Está muy bonito, la verdad. Y, pues, bueno, ya sabe que son un poco caros. Así que, pues, creo que es el que más quisiéramos que se nos dé o que se logre. Aquí está muy bien. La crema que ha ayudado muchísimo con el control también del alga. Come demasiado. Hasta se lo puede ver, se ve un poco gordo. Come muchísimo. Pues, bueno, todo el día está picoteando a ver qué puede encontrar. Los payasos no he tenido problemas. A pesar de que son tres. Bueno, hasta el momento. Ya ve que después, cuando hacen la pareja y se ponen agresivos. Los payasos tengo ya casi tres meses con ellos. Ellos son los que tienen más tiempo aquí. Más el negro y el naranja. Están casi desde el 25 de diciembre. Que monté casi el acuario. Y, pues, así es todo. Todo no hay nada más que de especial. No, no le agito más que el acelerador. El acelerador de coralina de Red Sea. Y, pues, prácticamente así es todo el acuario. Miren, este es el que agito. No pongo nada más. Solo alimento. Alimento dos veces al día. Pues, bueno, pocas cantidades. A veces uso este. El de Spectrum. Y, pues, de vez en cuando también el Marine Plex de Omega One. Y para el cirujano, pues, ya ve que como es vegetariano. Pues, su alga nori en la pinzita. Y a veces, pues, también este. Dejo que ver que un poque. Este mini pellets vegetariano. Y, pues, va a ver muy bien. También les pongo ajo. Los baños o comida con ajo. Para que pueda. Pues, para fortalecer su sistema inmunológico. Escuché que era muy bueno. Y, pues, es lo que he usado. Y, pues, dos, tres también ahí carajoles. Que también metí para el ayudo del control del alga. Y no sé si se puede ver ahí. Está media, media, media desenterrada. Una estrella de mar. Una arenera. Pues, se ha portado muy bien. Por ahí vi que era rip safe. Pero por ahí también vi comentarios que decían que no. Que era un poco agresivo. Pero ha estado muy tranquila. También por ahí está una de las que le dicen. De las otras estrellas de mar. Que tienen tentáculos más cortos. Solo que esas cistas escondidas. Así no sale para nada. Está entre las piedras metida. Y solo la he visto desde el día que la compré. Y no la he vuelto a ver entonces. Pero sigue ahí. Está por ahí. No sé ahorita dónde esté. Puede que esté entre las piedras. Y el árbol de Kenia también está ahí perfecto. También llegó muy chico. Muy pequeño. Pero hasta ahorita sí ha crecido demasiado. Déjenme apagar el movimiento para que lo puedan ver. Y pues prácticamente así está el acuario de arriba. Así tengo un poco de algas. Por ejemplo, este coral. Esto me lo regalaron. Porque pues si puede ver tiene un brazo muerto prácticamente. Pero el otro está bien. Por eso me lo regalaron. Porque pues fue un experimento. Los únicos que pues sí me vendieron fueron estos dos. Pero este pues fue un regalo. Porque pues estaba. Tenía un brazo muerto. Y pues me dijeron que pues era un regalo. Y pues bueno. Pues a ver. A ver si se logra. Así se ve de arriba. Aquí están las ceñas. El árbol de Kenia. Si está un poco sucio de atrás. Si puede ver. Está bien oleado de camarrón. Pero pues. A ver si este. Iniciando la semana. Tengo tiempo de limpiarlo. Esta telita la tengo aquí. Porque a veces. Algunos peces se metían atrás del. Del skimmer. Y se me murieron dos o tres peces. Porque eran muy pequeños. Y se metieron atrás del skimmer. Y pues se murieron. Yo creo que en la noche. Cuando estaban como descansando. Los jalaba la corriente del. Del generador de olas. Y se metían ahí atrás. Y quedaban atrapados. Y morían. Si. Tuve pérdidas. Algunas. Están un poco apachurrados. Unos corales. Porque. Por ejemplo. Este. Candy. Porque ese rato. Me tiramos a limpiar. El vidrio. Para el video. Pero generalmente. Están muy bien. Como le digo. Montipora. Esta roja. Pues como que. No se ve. También muy bien. Que digamos. Se ve un poco. Descolorida. No se ve. El rojo intenso. Que. Cuando la compré. Por ejemplo. Esos todas. Pues está bien. Ese fragmento. Lo veo bien. El coral cuero. Está enorme. Ese candy. También. La blastomusa. También va muy bien. No. No he tenido problemas. La cantastrea. También. Como puede ver. Se ve bien. Se ve buenos colores. Bueno. Creo yo. No se. A ver alguno. También del canal. Que me puede ayudar. Y pues. No se. Quiero. Quiero ver que. Que puedo mejorar. Que me recomienda. Que puedo hacer. Para algunos corales. Por ejemplo. Las señas. Pues. No se. Si estén mal. Son las que. Como que. Más tengo dura. Porque no. No pulsa. No se. No se. Que se deba. O que. O que puede hacer. Y pues los peces. Pues como ven. Todos. Quieren comer ahorita. Quieren. Quieren que les dé de comer. Ya saben. Que cuando apago. El generador de corriente. Pues es que. Es que. Es hora de comer. Y pues. Si puede ver. Todos están. Desesperados. Ya les hice comer. Un poquito hace rato. Pero pues ya ve que. Los peces nunca. Nunca. Se. Se. Cansan de comer. Y pues. Así está el acuario. A ver. Un saludo. Y pues. Espero que. Pues. Le pueda. Dar su. Su opinión. Que opina. Y ver que. Que puedo mejorar. Que puedo cambiar. Próximamente. Estaré montando. Un 75 galones. Cuando tenga. Alguna otra. Actualización. O. Cuando lo monte. O empiece. Pues también le aviso. Le mando videos. Y. Un saludo doctor. Un saludo a todos los. Amantes de este hobby. Ya ve tan hermoso. Tan hermoso. A veces complicado. Y caro. Pero. Aún así. Aquí seguimos. Y. Un saludo doctor. A todos. Y. Pues. Espero sus comentarios. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.